El volcán Cotopax Bienvenido Ingeniero, gracias por aceptar la invitación a este diálogo. ¿Cuál es la situación al momento? Muchas gracias. En torno al volcán Cotopaxi. Bueno, el volcán Cotopaxi ha iniciado una nueva fase eructiva el 21 de octubre de este año y ha continuado incrementando la frecuencia de las columnas de emisión de gas y de ceniza. Sin embargo, dos han sido las ocasiones en las que la ciudad de Quito se ha visto afectada por caídas de ceniza. La primera el 26 de noviembre y la segunda el día de ayer, 20 de diciembre. Esto debido a que las direcciones y velocidades de los vientos favorecen la dispersión de la ceniza. El volcán se encuentra emitiendo columnas de emisión de aproximadamente un kilómetro o al menos la última columna que observamos fue de aproximadamente un kilómetro con una carga entre leve a moderada de ceniza. Entonces, dentro de las condiciones actuales del volcán no es raro que tengamos este tipo de fenómenos y siempre va a depender de la dirección y velocidad de los vientos. Ahora, este es un proceso, se le podría catalogar así, un proceso eructivo creciente, un proceso eructivo moderado o que está dentro de los parámetros que se esperan de un volcán de estas características. Bueno, el volcán Cotopaxi luego de la erupción en el 2015 siguió emanando cantidades de gas volcánico y estas han incrementado en su intensidad en los últimos tres meses. Entonces, en efecto, ahora nos hemos vivido una facturativa del... Sin embargo, no es tan intensa aún. Está dentro de lo que nosotros hemos planteado en nuestros informes especiales como el escenario número uno, en el cual decimos que las emisiones de estas columnas de gases y ceniza puede ser aún más frecuente. Aún no hemos evolucionado a nuestro escenario dos que contempla una erupción similar a la erupción que tuvimos en agosto del 2015. Pero de momento, la actividad tanto interna como superficial del volcán Cotopaxi está catalogada como moderada con tendencia ascendente. Ahora, ¿cuáles son las características? Ustedes y ustedes han hecho algún análisis, una evaluación de las características de esta ceniza que entiendo yo da algunos argumentos o da algunos datos, alguna información en torno a lo que podría pasar con el volcán en los próximos días. Sí, bueno, la primera muestra que obtuvimos de ceniza correspondió a la emisión del 21 de octubre y fue tomada en la zona del refugio. Para ese momento los vientos no eran tan fuertes, entonces la ceniza se restringió solo a la parte, llamémosle media alta del volcán. Y entonces tomamos una primera muestra. Los datos que observamos en la ceniza es que tiene componentes que nosotros conocemos como juveniles, es decir, son componentes derivados de un magma fresco, siendo magma la roca a esta fundir a alta temperatura que se encuentra al interior del conducto del volcán. Entonces eso nos da una pauta a nosotros para decir que es una actividad magmática y desde eso entonces le llamamos que ya es una primera fase eructiva. Sí, por ahí perdimos un poquito la conexión, pero... Y los componentes se siguen observando. Ajá. Pero ¿qué significan estos componentes juveniles? Esto significa que el proceso que estamos observando es un nuevo proceso eructivo, es decir, es derivado de un magma que está en profundidad liberando energía. Sí, nosotros también realizamos medición de gases, con lo cual observamos gases también magmáticos, lo que significa es que es un gas derivado de un cuerpo magmático. Hay diferentes tipos de actividad en un volcán y esto ha sido un poco confuso, me imagino, para la ciudadanía escuchar términos como hidrotermal o magmático. En resumen, hidrotermal refiere a eventos que están asociados a agua al interior de la... a sistemas acuíferos, al interior del volcán. Pero esto ya no lo estamos viendo más. El proceso que estamos observando es una actividad netamente de un cuerpo magmático al interior del volcán Cotopaxi. ¿Podemos esperar a futuro flujos piroclásticos, lares y ese tipo de emanaciones que generalmente tienen los volcanes o esto es improbable? No, ese es uno de los escenarios muy poco probables que manejamos dentro del instituto, ya que para que estos fenómenos ocurran necesitamos de una opción bastante intensa, para lo cual nosotros vamos a observar en los parámetros de vigilancia un cambio significativo. De momento, como les explicaba en el comienzo, lo que esperamos a un mediano plazo, hablemos de meses quizá o semanas, es una erupción de tipo 2015. Sin embargo, incluso para este segundo escenario todavía no tenemos un incremento en los parámetros que nos muestre que esto pueda ocurrir. Así que estamos al momento en un escenario uno, que es estas emisiones cada vez más frecuentes de ceniza, que no alcanzan mayor altura sobre la cumbre del volcán, pero que dependiendo la dirección de los vientos podrán generar caídas de cifres desmodeladas en la zona de aleda. Ahora, ¿cómo funciona el sistema de monitoreo del volcán? Es decir, los sistemas, los aparatos, la tecnología que cuenta el Instituto Geofísico precisamente para dar seguimiento y dar en algún momento una respuesta. Sí, nosotros afortunadamente trabajamos también en colaboración con organismos internacionales de la talla de la USGS, por ejemplo, en Estados Unidos, el programa de atención para desastres volcánicos, que es el VIDAP, también con el IRD en Francia, que es de investigación para el desarrollo, y entre otros. Entonces, esto a nosotros nos ayuda a tener análisis en laboratorios de alto nivel, así como nuestra red de vigilancia es una de las más densas en el volcán Cotopaxi, catalogada como una de las mejores en Sudamérica. El volcán Cotopaxi tiene una red bastante, de muy alta tecnología, con la cual nosotros podemos detener la mínima señal dentro de lo que corresponde a los parámetros en la actividad interna, incluso superficial. Últimamente también estamos haciendo uso de imágenes satelitales que son de difusión pública y son de libre uso para detectar, por ejemplo, columnas de emisión de ceniza cuando el volcán se encuentra nublado. Entonces, hay un grupo humano bastante importante que está trabajando en el Instituto Geofísico las 24 horas durante los 7 días de la semana, así como turnos de vulcanólogos y algunos sismólogos que están analizando las señales de forma continua y con lo cual tenemos un buen trabajo dentro de lo que es evaluar la actividad actual del Cotopaxi. Una cuestión final rápidamente por temas de tiempo, ingeniero. ¿Cuál es el mensaje para la población entonces? El mensaje para la población es que se mantenga al tanto de la información proporcionada por organismos autorizados. En este caso, el Instituto Geofísico es el ente rector de la evaluación de la amenaza volcánica y sísmica en el país, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional y también el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos dentro de la coyuntura ya macro de lo que es gestionar el riesgo. Entonces, hay que tratar de discernir entre la información presentada por los entes rectores tanto de la evaluación de la amenaza como del riesgo versus otra información que circula en redes que no tiene una validez. Entonces, hay que prepararnos, no hay que caer en asuntos de caos o pánico, ya que al momento la actividad del Cotopaxi nos permite prepararnos. Es una actividad todavía considerada como moderada. Sin parámetros que permitan pensar que puede evolucionar a mayor intensidad. Muy bien, gracias ingeniero. Ingeniero Marco Almeida, técnico del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional por acompañarnos en este espacio. Una pausa, ya volvemos con más.